Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Anoche, dos percances dejaron como resultado a varias personas lesionadas. En el kilómetro 30, en la jurisdicción de Quesaltepeque, específicamente en la carretera que conduce hacia el desvío de San Juan Opico, La Libertad, tres personas resultaron lesionadas en un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos. Personal del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, junto a elementos de Comando de Salvamento y Cruz Roja Salvadoreña, llegaron a la escena y les brindaron asistencia prehospitalaria. La Policía Nacional Civil llegó al lugar y han iniciado las investigaciones para determinar las causas de este siniestro. Pero ese no fue el único percance vial. En el municipio de en las cercanías del Regimiento de Caballería, una mujer fue atropellada cuando intentaba cruzar la calle. Comando de Salvamento atendió a la víctima y la trasladó hacia un centro asistencial. De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 de enero al 2 de octubre de 2023 se contabilizan 13.680 accidentes de tránsito que han provocado la muerte de 940 personas y 8.120 han resultado lesionadas. Alejandro Pacas, TCS Noticias.